¿Cómo estáis amigos del canal? Bueno, ya lo veis, vamos a hacer una comparativa de estas dos clippers muy parecidas en prestaciones sobre el papel pero sobre todo, la gran diferencia que tienen es el precio en el papel, ya os digo alrededor de 140 euros en España y por 40 euros, o sea, estamos hablando de 100 euros de diferencia las dos ofrecen 6.500 revoluciones las dos tienen motor rotativo en principio, vamos a hacer el testaje, las dos tienen cuerpo metálico diferencia primera, cuchilla flat, cuchilla taper bueno, flat o fake, depende, y taper o estándar, según no conoce por las dos palanca deslizante completamente wall cuatro puntos fijos tres claveles en este caso encendido y apagado mismo sistema diferencia primera que se ve pantalla de control y esta únicamente la luz ninguna de las dos viene con base de carga las dos vienen con su cable nada más evidentemente el de wall es de mucha mejor calidad que el de tres claveles el de wall se puede trabajar con él si se quedaría sin batería la máquina el de tres claveles es muy endeble y la verdad que no por otro lado para que veáis que están muy cerca pero en este caso por un nadita pesa más la wall senior un par de granitos a pesar de que su cuerpo es íntegramente de metal y la frontal de la senior es de plástico pesa un poquito más en la mano ya os digo que apenas se nota por otro lado la ergonomía es idéntica idéntica a excepción de la hendidura de aquí que la hace ligeramente más cómoda a la hora de trabajar la palanca al estar un poco más despegada es más cómoda de accionar en este caso un poquito más incómoda pero apenas imperceptible y tema de sonido las dos son bastante silenciosas ya veis que es más silenciosa la de tres claveles pero ahora mismo vais a ver el porqué porque claro evidentemente una vez que probamos las revoluciones nos damos cuenta que de sus 6.500 revoluciones que dice que tiene en el banco de prueba a ver si consigo pillar la pegatina nunca he conseguido sacar más de 6.018 6.018 6.018 6.020 6.039 ahí veis sin embargo la todopoderosa world en este caso ahí tenéis a ver que lo pillamos durante un ratito para verlo bien ahí está 6.680 6.700 cumplen la palabra evidentemente merece la pena pagar 100 euros por veces 700 revoluciones por minuto pues cada uno lo tiene que valorar opinión personal la diferencia real de las dos máquinas es la cuchilla world le da mil millones de vueltas a las cuchillas que trae tres claveles por el resto sinceramente si tenéis cuchillas no denoto una diferencia tan grande como para pagar 100 euros opinión personal cada uno después valora yo las he testado y hombre claro teniendo las dos es mejor world eso es la realidad pero son 100 euros así que bueno cada uno tiene que valorar espero que os haya valido este vídeo de algo que si os gusta el contenido que hago os suscribáis al canal y que me deis apoyo porfa hasta la próxima no Gracias por ver el video